Me dijiste hola Con una sonrisa por cierto tan linda Como el mismo cielo Te puse nerviosa cuando por travieso Te toqué tu pelo Era la primera vez que te miraba Todo fue tan tierno Nunca lo olvidé Te dije mi nombre Me dijiste el tuyo y después charlamos Unas cuantas horas Hubo conexión desde el primer momento Te veías hermosa Eras como un ángel y de puro gusto Yo te di una rosa Y te pregunté Háblame de ti De todos tus gustos Cuántos años tienes ¿Y a qué te dedicas? Si sales con alguien igual y con suerte Te encuentro solita Y dime qué opinas ¿Crees que existe el amor a primera vista? La verdad yo sí Háblame de ti Háblame de ti Cuéntame tus penas O si alguna vez Alguien te ha lastimado Si tu corazón Por el momento es libre Hoy estoy ocupado Porque el mío creo Que a partir de hoy Alguien me lo ha robado Y esa eres tú Háblame de ti Ojalá hoy me digas Que estás disponible Solo para mí Te dije mi nombre Me dijiste el tuyo Y después charlamos Unas cuantas horas Hubo conexión Desde el primer momento Te veías hermosa Eras como un ángel Y de puro gusto Yo te di una rosa Y te pregunté Háblame de ti De todos tus gustos Cuántos años tienes ¿Y a qué te dedicas? Si sales con alguien Igual y con suerte Te encuentro solita Y dime qué opinas ¿Crees que existe el amor A primera vista? La verdad yo sí Háblame de ti Cuéntame tus penas O si alguna vez Alguien te ha lastimado Alguien te ha lastimado Si tu corazón Por el momento es libre Hoy estoy ocupado Porque el mío creo Que a partir de hoy Alguien me lo ha robado Y esa eres tú Háblame de ti Ojalá hoy me digas Que estás disponible Solo para mí Háblame de ti Ojalá hoy me digas Que estás disponible Solo para mí Ojalá hoy me digas